Hola Ciguatarejos, hoy vamos a hablar de Terminator Genisys. Estamos en una moda en la que vuelve los 80, vuelve los cazafantasmas, ha vuelto con muchísimo éxito Jurassic World y Terminator Genisys recupera esa línea. Se olvida de la cuarta y de la tercera, y yo diría casi que de la segunda, para reiniciar la saga de una manera bastante mejor de lo esperado, porque la verdad que después del horror de esa tercera parte y de la cuarta, que sinceramente no me acordaba mucho de las dos, la cuarta Terminator Salvation me parecía mejor, pero la he vuelto a ver ahora, y la verdad es que no está muy allá. Eso sí, para mí la mejor es la segunda, pues Terminator Genisys vuelve a recuperar ese espíritu, sobre todo de espectacularidad. Su arce, Arno Suelsenegro, su papel de Terminator, el socarrón T-800, va a dar mucho juego con la nueva Sarah Connor, que es Emilia Clarke, Daenerys de la saga Juego de Tronos, y la verdad es que a mí me costó un poquito adecuarla en el papel, sobre todo al principio estaba esperando que apareciesen. O dijese, where are my dragons, dónde están mis dragones. El resto, pues nos volvemos a encontrar con un futuro, un John Connor y un Kyle Reese, distintos a los que vimos en las películas anteriores, pero con el mismo espíritu, terminar con Skynet y salvar a Sarah Connor. Aquí es donde empiezo nuevo, esa vuelta magistral al pasado, en la que volveremos a recordar el primer Terminator, el segundo Terminator, es decir, vamos a tener muy presentes a tanto el T-800 de la primera parte, como al T-1000 de la segunda, pues porque no es Robert Patrice el que interpretaba al T-1000 en la segunda parte, pero sí es alguien muy parecido que recuerda ese metal líquido con el que es casi un asesino implacable. Estamos con muchísima acción, grandes efectos especiales, por tercera vez o segunda vez en este verano vamos a haber destruido el pobre Puente de San Francisco, pero gracias a ese juego espacio-tiempo, pues va a volver a intentar reiniciar toda la saga. De hecho, pues para mí está bastante bien llevado toda esa nueva introducción, crea alguna incógnita para la segunda y tercera parte que se presupone que va a ser una trilogía, aunque los resultados en Estados Unidos no han sido muy buenos. De hecho, no ha desbancado a Jurassic World del número uno después de ya casi cuatro semanas, pero es presumible que harán una segunda o una tercera parte. De hecho, la película termina dejando pues una pequeña incógnita. En mi opinión, deberían haber dejado más incógnita, sobre todo el futuro de Schwarzenegger. La historia está muy bien construida, hay muchísimas escenas de acción, alguna pues se nota un poco. El ordenador, sobre todo la lucha que tiene con el esqueleto de Terminator, el nuevo Kyle Reese, y la verdad que Emilia Clarke y el que hace de Kyle Reese tienen química, funcionan muy bien juntos, y luego el nuevo toque cómico que le han dado a Schwarzenegger, la verdad es que es gracioso y hasta emotivo. De hecho, yo en algún momento de la película me he llegado a emocionar con esa Emilia Clarke indicando el camino. O sea que es entretenimiento, otro blockbuster del verano. A mí me ha gustado bastante más de lo esperado. O sea que yo iría a verla a Ciguatanejos y disfrutadla. Hasta pronto, Ciguatanejos. Hasta luego, Ciguatanejos. Ciguatanejos.